Radio Sol. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor Santoyo, gracias por el espacio y la oportunidad que siempre me da, en primer lugar a siempre expresar ese saludo a toda la población de la región de Moquegua y, bueno, gustoso de poder atender cualquier inquietud. Bien, perfecto. Con respecto a la última visita que han hecho el todo el consejo regional, ¿No? Por invitación del proyecto especial Pasto Grande el día viernes. ¿Cuáles son sus apreciaciones, consejero? Bueno, de la realidad bastante preocupado por la situación que se ha acontecido el día viernes. Creo que como consejo regional nuestra prioridad y eso lo hemos visto nosotros desde que hemos empezado la gestión. Uno de nuestros principales requerimientos que siempre hemos hecho al ejecutivo era que se dé la puesta en funcionamiento de este gran proyecto de 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 envergadura que finalmente muchas personas lo han esperado, es una inversión de muchos millones de soles, y creo que el hecho de ver la indiferencia de dos gestiones regionales, ya no podíamos poder continuar nosotros con esto, ¿No? Entonces creo que finalmente después de tantas convocatorias y traspasos y postergaciones el día viernes ha sido convocado todo el consejo regional y a ello nosotros hay que reconocerlo, nosotros como consejeros no somos especialistas y bien es cierto en el tema hidráulico, pero sin embargo nosotros hemos tenido a bien invitar y aprovecho la oportunidad para agradecerle a los profesionales de la Contraloría, de equipo técnico que el día viernes nos han acompañado en esta importante actividad que en realidad nosotros más que una visita estábamos pidiendo la puesta en funcionamiento de esta obra, ¿No? En realidad no hemos quedado conformes en una primera apreciación que hemos tenido por parte de la Contraloría, aquí solamente se estaba haciendo una prueba de estancamiento, ¿No? Nosotros queríamos ver la afluencia con la que se daba, nos extrañó mucho el resistimiento por parte de los funcionarios del gobierno regional y como del proyecto Paso Grande que la Contraloría puede intervenir, ¿No? Porque ellos habían advertido que van a hacer un acta, que van a hacer medición de agua, de caudales, y sin embargo se estaban oponiendo a que se pueda realizar, ¿No? Ese primer encuentro que hemos tenido ahí ya para dar inicio a todo el trayecto, que es bueno decirlo, ¿No? Porque en realidad yo siempre he dicho que que de malo tienen que que puedan medir, volver a a tomar las pruebas, creo que de eso se trata, ¿No? Entonces, si ellos son profesionales especializados en el tema, entonces, ¿Qué mejor que ellos sean los sindicados, ¿No? Entonces, el Consejo Regional, frente a ello, eh, han puesto su posición, nosotros hemos resaltado el trabajo que ellos han ido a hacer ese día. Bueno, finalmente, eh, la gracias a este, justamente a la intervención de la gobernadora, es que se dio el pase para que ellos puedan, eh, hacer el trabajo que que han venido justamente a convocarlos, ¿No? Entonces, bueno, hemos iniciado todo el trayecto, el proceso, que han visto algunas deficiencias que ya lo van a colocar en el informe que va a hacer la Contraloría, eh, eh, ¿Por qué nos dimos cuenta que era una prueba de estancamiento, pero que justamente en la válvula dos, el agua se rebalza, ¿No? Entonces, estaban esperando que nosotros lleguemos en un tiempo determinado para ver la afluencia de agua, pero como nos demoramos, porque sí nos hemos demorado con la Contraloría, observando cada detalle de de todo el proceso de funcionamiento, y bueno, nos hemos retrasado más del tiempo programado, ¿No? Entonces, al momento de rebalzar el agua, es donde nos dimos cuenta que finalmente era en agua estancada, ¿No? Porque también finalmente hay que hay que hay que hay que decir las cosas, yo siempre he dicho las cosas como son a la población, no podemos mentir, no podemos engañar, la Contraloría lleva bastante bastante personal, y eso es muy bueno, porque ellos han dejado en diferentes puntos durante todo el proceso de de traslado que hemos tenido a justamente a sus trabajadores, ¿No? Para que puedan ver algún tipo de acciones que pueda tomar por parte del cliente especial pastor grande, y según ellos les informaban que nosotros nos retiramos desde la desde la desde el punto de partida, inmediatamente cerraron todo, ¿No? Entonces, ¿De qué estamos hablando? Uno cuando hace una prueba puede hacer la prueba al cien por ciento. A nosotros se nos hace una inducción en donde nos indica el ingeniero que no solo que ya ellos habían hecho una primera prueba el día diez de noviembre. ¿Quiénes participaron de esta prueba hidráulica a al al no a los nuevecientos litros? A la totalidad de de supuestamente el proyecto por el cual ha sido elaborado, nos indican que ha sido el equipo técnico del proyecto paso grande y el juez de paz. Y yo justamente pude interceptarlo al juez de paz ahí cuando llegó al reservorio ya final prácticamente, y yo le pregunté es qué criterio técnico tenía para poder dar el el visto bueno de una importante obra, porque él en las actas finalmente el contempla que se firmó, se llevó a cabo, se hizo el proceso por los novecientos, y se ha dejado llevar finalmente con lo que el proyecto le ha indicado. Pues bueno, él me indica que solamente él ha visto, ¿No? Entonces, aquí también hay muchas cosas que esclarecer y el consejo regional va a tomar cartas en el asunto, ¿No? Entonces, creo que frente a ello, para nosotros es muy importante poder esperar este informe de la Contraloría, confiamos mucho en que las cosas se vayan a dar de la forma transparente y clara, que es lo que nosotros queremos, y sobre todo dar solución a esto, porque el proyecto de precierta soberana en realidad son tres temas tan importantes que durante tantas gestiones se han venido observando, y que no se ha tomado en cuenta, ¿No? Solo se está tomando una. Primero la que se tiene que hacer el proyecto Paso Grande es haber iniciado un proceso arbitral sobre vicios ocultos de este por de este contrato que tiene que finalmente viene viene mal elaborado, ¿No? Y viene la gestión del ingeniero Vizcarra, y al igual donde estaban sus consejeros que en ese momento no observaron todas estas, todas esas deficiencias que acarreaba todo este contrato, lo mismo con la con la gestión del del profesor Jaime Rodríguez, donde estaban también sus consejeros que en esa gestión al recibir y hacer la recepción de la obra, ¿Por qué no se cercioraron que esa obra estaba cien por ciento operativa? Y sin embargo, no dijeron absolutamente nada. Aquí también, aquí también hay que analizar y ver este tema, ¿No? Luego, el ingeniero Romero al haber recibido el cargo como gerente general, ¿Cuáles han sido las iniciativas legales contra los involucrados y contra la todas las recomendaciones que ha dado la Contraloría? En el dos mil diecinueve tenemos un informe de control en donde ahí ya de nombra, creo, si no me equivoco, a diez personas con sanciones civiles, penales, y administrativas. ¿Cuáles han sido las cuáles han sido las acciones que esta gestión ha dado? ¿Ha hecho seguimiento? ¿Ha ido a la procuraduría? ¿Ha visto dónde está todos esos casos? Nada, ha hecho caso omiso, ¿No? Y bueno, la tercera que es hacer es funcionar la obra, que es lo que se ha pretendido hacer el día viernes, pero en realidad como vuelvo a repetir, no es lo que realmente se quería, no es lo que realmente nosotros estábamos pidiendo, y creo que justificación alguna no hay, ¿No? Nos hubiera gustado que también nos hubiera acompañado del Colegio de Ingenieros, lo cual no han sido notificados ellos, y bueno, en realidad este hay muchas cosas que que poder esclarecer también, ¿No? Y con respecto a este tema. Bien, perfecto, señor consejero, ahora, nos gustaría saber cuál en sí, cuál ha sido la intención de la presencia de todo el consejo regional allá en la zona, tal vez era de que se certifique ya en todo caso los trabajos ya últimos allá en la en las lomas de hilo, ya prácticamente certificando el trabajo, la puesta en funcionamiento de todo el sistema hidráulico, ¿Esa fue la intención? Claro, definitivamente el objetivo del del ejecutivo fue el de poder demostrarnos el funcionamiento al cien por cien para ver la operatividad de ese proyecto, entonces, ¿Cómo vamos a dar la operatividad de un proyecto cuando no se realiza de la forma que debe hacerse, ¿No? O sea, yo creo que la cosa es tan sencilla y yo no yo no yo no le veo tanto el riedo que quieren darle a veces los técnicos diciendo que no, que el protocolo, que acá, que allá, y miren ríos, yo considero que cuando uno adquiere un bien o se hace hacer una construcción, al momento yo de tomar posición y pagar a mi proveedor, tengo que verificar que todo está al cien por ciento, y lo que me extraño más escuchar del ingeniero, indicarme, indicar a a todo el pleno en ese momento, decir que el agua va a llegar a los novecientos litros con el transcurrir del tiempo, o según la necesidad del agua, que ahorita no se necesita a los novecientos, solamente a los justos, unas cuantas para el hectareas que tienen de sembrío. ¿Cómo fue yo? Yo entiendo, yo no sé en qué criterio está, o sea, se nos viene una garantía que se la van a ahora en el dos mil veinticuatro, y todavía tengo que esperar con el tiempo a ver si me funciona la obra, ahora hay que tener en cuenta que hay un informe de contraloría también en el dos mil veintidós, en donde indica que el el proyecto especial al Pasto Grande no da la conformidad al proveedor que había abastecido las tuberías y todo todo el equipamiento que va para 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 la puesta de para para justamente la prueba hidráulica, ¿No? Entonces, ¿Cómo voy a hacer? ¿Por qué? Porque representaron deficiencias, estaban en mal estado, y varias recomendaciones que dan, ¿No? Entonces, ¿Cómo voy a hacer una prueba hidráulica de algo que yo mismo no estoy dando fe que está que está bien, que no lo he pagado? Entonces. Justamente, consejero, justamente esas visitas, esas pruebas, es para que ellos pongan en funcionamiento y el caudal de las de los novecientos litros por segundo, aunque sea por primera vez, pero que lo hagan para ver cómo está en sí el proyecto, cómo está el trabajo, pero parece que aquí hay temor, si se quieren cubrir algo, ¿Usted tiene esa esa percepción? Definitivamente que sí, nos hemos quedado bastante preocupados por el que el hecho que nos puedan comentar también personal de Contraloría, el hecho de que no tengan la información a sus manos, que no les facilita, no les den las facilidades, el hecho que hayan notado la que se esté desapareciendo documentos originales con como parte de este proceso de investigación, o sea, es preocupante, están pidiendo la reconstrucción de algunos documentos que se vuelvan a rehacer, ¿De qué se trata esto? ¿Qué estamos ocultando? ¿Qué estamos escondiendo? O sea, en realidad aquí se juegan muchos intereses políticos, personales, no lo sé, y eso es bastante preocupante porque creo que no podemos seguir nosotros pasando una gestión más y sin darle un resultado, ¿No? Entonces, yo escucho y es lamentable que escuchar algunas declaraciones de algunos beneficiarios que son compradores de ahí, de la de lo más de hilo, decir que para qué quieren todo el agua, si solo necesitamos un poquito nada más, a un señor, hay un video, creo que hay, que hay un video que que está publicitando Pasto Grande, ¿No? Con el tema del agua, lo más, lo, lo, lo más preocupante, ver, porque nos vamos al finalizar. A ver, ahora sí lo entiendo, el argumento de Pasto Grande es que ¿Para qué les vamos a dar los novecientos litros? Si solamente son pocas las personas que tienen o tienen la intención de de incursionar en lo que es la agricultura, porque fíjese, acá solamente hay una persona, hay una señora que diariamente llama muy preocupada por el tema de las lomas de hilo, no llega agua, será las tal vez que las otras personas allegadas al expresidente Martín Vizcarra, han comprado terrenos, no dicen nada, no reclaman, ¿Será esa la intención del silencio que tiene? Claro, uno de los temores que también nosotros como Consejo Regional queremos ver es que se desarrolle en la frontera agrícola, la expansión de la frontera agrícola, que es lo que nosotros estamos queriendo, y para eso ha sido creado el proyecto, el proyecto hasta el momento no está cumpliendo los objetivos por el cual ha sido creado, y eso es preocupante, no vaya a ser que mañana más tarde nos demos la sorpresa y lo vemos urbanizado eso y sea una pampa inalámbrica dos, ¿No? Entonces hay que ojo con eso, ¿No? Hay que tener cuidado, ahorita estamos con el problema ya de del ProRevi, que que vamos a entrar en un proceso de investigación desde de ese contrato, de ese proyecto también habitacional, que es ahorita un dolor de cabeza porque hay que devolver una garantía, y sin embargo no se ha cumplido el contrato también, en eso ya viene de la gestión pasada, entonces son bastantes cosas que son preocupantes, y hay que ponerle mucho punche porque hay que esclarecerlo, acá, acá tiene que caer, ¿Quién tiene que caer? Acá nosotros no podemos tapar a nadie, y mucho menos mentir a la población y decir las cosas que no son. Entonces, en realidad, eso sí, hay que darte, ¿No? Hay que darte, y y por eso los profesionales o el ingeniero que está a cargo de de esta prueba hidráulica indica de que el agua va a llegar según requiramos con el tiempo, dice, o sea, que yo cuando abro un pilón de una casa, yo no lo abro por gotas, yo lo abro todo a cien por ciento a ver qué tal está la fuerza de mi agua, si me cae bien en todos mis pilones, o sea, eso es darle una conformidad a una obra, ¿No? Pero no que me vengan a decir que no, que por partecitas, mejor por tiempo, un poquito ahora, después a la otra hora más, no, 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 señores, es más, cuando terminamos la 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 visita del día viernes, nosotros nos hemos quedado con los con el personal de 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 la Contraloría ahí, leyéndonos el acta, conversando, compartiendo un poco sobre la precisión que ellos tenían, mientras todos ya se habían ido, el reservorio que decían que iba a rebalzar al llenarse los novecientos litros, finalmente llegaba, creo, ni una hora, dos horas ha pasado que estábamos ahí seco, se secó el agua, y solo ha quedado medio reservorio lleno. Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿Será el mismo cuento de lo que hizo el ex gobernador regional, don Senón Cuevas, cuando fue, se quiso bañar allí en las lomas públicamente con agua de cisternas? ¿De repente será esa la intención? Definitivamente, nadie ha dicho que el agua no llegó a a a a a Lomas de Hilo, siempre ha llegado, dice Senón Cuevas llegó, ahora igual llegó, nadie duda de eso, pero hay que hacerlo de una manera, de una afluencia permanente, como tiene que ser, ¿No? Por eso yo digo, o sea, pero sin embargo, quieren vender los gatos por libre, tampoco se trata de eso, ¿No? Está bien que muchos no conozcan el tema, y pero finalmente para eso están los especialistas, ¿No? Entonces, creo que frente a ello vamos a ser muy respetuosos y tomar las acciones correspondientes, porque como consejo regional, y en eso sí hemos coincidido los diez consejeros regionales, nosotros no vamos a permitir que se siga dañando, y mucho menos pase desapercibido esta gestión en la que solamente, este, no se quiere hacer las cosas como tengan que hacerse, ¿No? En realidad preocupado por el tema de la garantía de febrero que se vaya a perder, que yo soy seguro de que se vaya a dar, pero hay que iniciar los procedimientos y responsabilizar a quien tenga la responsabilidad de de asumir estas cosas, ¿No? Bien, el día jueves pasado yo tuve la entre una entrevista con el consejero Pedro Noguera, me dijo que por acuerdo de consejo regional habían tomado la la decisión de solamente asistir a esta invitación del proyecto especial pastorante a las lomas de hilo, si es que se ponía en funcionamiento todo el sistema el sistema hidráulico, ¿Esa fue la intención? Definitivamente que sí, nosotros ya no queríamos ya que nos estén ya, pero ya los los señores de pastorante le dijeron vamos a la puesta de funcionamiento de las lomas de hilo, eso lo dijeron ustedes. Por supuesto, porque el consejero Noguera nuevamente lo recalcó y le dijo si es que no me vas a hacer la prueba, yo no voy, me quedo, y todos estábamos en la misma posición que él. ¿Esto qué quiere decir ahora? ¿Qué qué ha pasado, consejero? Estos señores están burlando, no solamente de ustedes, sino de toda la población. Es que definitivamente ellos pensaron que solamente íbamos a ir nosotros y como nosotros no tenemos conocimiento, vamos a ver que el agua sale, que el agua sale, y llegó al reservorio y sale, que bonita el agua, muy lindo, precioso todo, y sin embargo ya está, no conforme, pero no es así, ellos no contaron que nosotros íbamos a llegar con los especialistas y más aún con la Contraloría, que también son los interesados y están detrás de este proyecto, para poder hacer la medición correspondiente y con todos sus profesionales técnicos, que es lo que queríamos, qué tan importante hubiera sido que nuestro colegio de ingenieros nos hubiera acompañado también en otra opinión técnica, lo que nosotros aquí queremos son opiniones técnicas, que nos digan que esto sirve o no sirve, así de sencillo, no queremos más que nos estén engañando, que vamos a repararlo, que vamos a hacerlo, no, 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 señores, ya pasa tantos años que no vamos a ser uno más del montón, y eso de eso sí ha quedado claro para nosotros. Bien, perfecto, entendemos ya prácticamente lo que usted nos ha dado a conocer, es lo que ha pasado, realmente nos imaginamos que todos tienen la misma percepción y la misma línea, me refiero a los consejeros regionales. Ahora, cambiando de tema, consejero regional, hay un trascendido de repente también usted está enterado de lo que viene pasando en el interior del gobierno regional de Moquegua. De acuerdo a la información que tenemos, nos han informado de que hay un expediente valorizado en medio millón de soles para hacerle una serie de mejoras a lo que es las instalaciones o la oficina de la gobernadora regional, ¿es cierto eso? Incluso muebles, jacuzzi, por medio millón de soles, tanta comodidad que está pidiendo la gobernadora? A ver, este, en realidad, no podría confirmar esta información, pero sí, sí tengo conocimiento porque se nos informó en una sesión de consejo de una reestructuración que se quería hacer, ¿no? Unas mejoras en la infraestructura del gobierno regional, hay que considerar que todavía estamos en un periodo de garantía y al siguiente año, en enero, se está venciendo, es por eso que no se puede ni pintar siquiera los ambientes del gobierno regional, ¿no? Entonces, estamos esperando, se nos comunicó en realidad, pero no para la gobernadora, se nos indicó que iba a haber una ficha de mantenimiento para el consejo regional para una reestructuración de sus ambientes, quienes nos han podido visitar o quienes conocen las instalaciones del consejo regional, en realidad el ambiente, pues, no es nada agradable, ¿no? O sea, prácticamente parecen conejeritos que tenemos ahí cada consejero en su huequito, ¿no? Entonces, en realidad, había sí que remodelar un poco porque para el otro año sí va a haber más profesionales, las comisiones que van a funcionar, entonces, el espacio iba a quedar muy reducido, y es más, el gerente general manifestó de que se nos iba a dar su espacio del que está al costado para poder incluir y todo eso sea la oficina del consejo regional, ¿no? Pero nunca se nos indicó el monto y definitivamente no vamos a estar de acuerdo si se trata de dar esas gangas porque tampoco nosotros queremos esos lujos, ¿no? Lo único que queremos es un espacio adecuado donde se pueda trabajar, no tenemos computadoras, las computadoras son de años, pues, pasadísimos, que están peleando la secretaria con las teclas, entonces, en ese aspecto sí, ¿no? Quiere un poco de la implementación, pero que se vaya a hacer a la gobernadora este tipo de cosas, no tenemos... Eso nos preocupa, hace un momento yo entrevisté al vicegobernador Luis Alberto Trigoso, nos dijo que sí ha escuchado ese tema, ha escuchado esa mejora que se van a hacer ahí en el interior, pero no nos quiso confirmar, ¿no? A las finales dijo que sí ha escuchado, pero no sé precisamente qué es lo que se va a hacer, pero la información que tenemos nosotros nos da a conocer que se va a intervenir lo que es las oficinas de la gobernadora regional, ¿no? Sillones nuevos, prácticamente va a arrancar el año nuevo con nuevas, nuevas infraestructuras, me refiero a la, lo que es la sala, el salón de la, de la, la oficina de la gobernadora regional, medio millón de soles, mientras tanto, hay mucha gente con desempleo, hay gente que prácticamente ha quedado en la calle, me dicen que han parado varias obras de lo que se estaba haciendo, fichas de mantenimiento, aquí en el gobierno regional, señor consejero, y eso preocupa, despilfarran dinero de un lugar, ¿no? Del gobierno regional, pero sin embargo no ven el tema, las necesidades que tiene la población de Moquegua. Sí, definitivamente que yo comparto la misma opinión, yo particularmente no soy de acuerdo, vamos a solicitar la información que usted me está indicando, como le vuelvo a repetir, se nos ha comentado, sí, pero no en montos, ni acciones, ¿no? Entonces, definitivamente si hay esas cosas por hacer, nosotros no vamos a aprobar algún tipo de ejecución para esas cosas, y bueno, eso voy a conversarlo con los demás compañeros para que también podamos tener conocimiento, y como le repito, voy a solicitar la información para poder también pretomar las previsiones del caso, ¿no? Bien, perfecto, esperamos entonces esa información, consejero, ahora para terminar, volviendo nuevamente al tema de Hilo, ¿cuándo va a emitir su pronunciamiento nuevamente la Contraloría con respecto a la última visita? Sí, lo que estamos justamente en conversaciones que se que tuvimos con los responsables, nos indicaron que era una semana, ¿no? Que nos estaban pidiendo el plazo para hacer el informe final con respecto a la visita, y las recomendaciones adecuadas para que ya también pueda cursarse de conocimiento al proyecto especial basurano, y al gobierno regional de Moquegua, ¿no? Entonces, creo que con respecto a ello, nosotros como consejo también iniciaremos ya los procedimientos que correspondan y que ameriten, y a fin de poder salvaguardar este, algún tipo de responsabilidades también con respecto a este tema, ¿no? Bien, perfecto, consejero, ¿hay alguna programación, alguna actividad ahora en lo que es estas fechas cercanas a la Navidad? Bueno, ahorita prácticamente de manera independiente, cada consejero regional viene realizando en sus provincias actividades no solo navideñas, sino de promociones, y bueno, particularmente cumpliendo con algunas actividades en la parte alta y aquí en la misma provincia Mariscal Nieto, ¿no? Bien, perfecto, consejero, muchas gracias por atendernos, lo dejo en la parte final. Sí, no, solamente agradecer al señor Antonio por esa entrevista y y decirle a la población de la región de Moquegua que nosotros siempre vamos a estar llanos a poder escucharlos, cualquier inquietud, cualquier denuncia que tengan, estamos ahí para poder trabajar juntos y de la mano, y creo que nuestro trabajo de fiscalización es el de poder esclarecer siempre cualquier tipo de irregularidad, y tengan por seguro que nosotros siempre vamos a estar al lado del pueblo, y sobre todo velando por los recursos que tanto este nos ha costado a toda la población de la región de Moquegua para que puedan ser utilizados de la mejor manera, ¿no? Solamente eso. Perfecto, muchas gracias, fue el consejero Alonso.